Los seis aprendidos por los destrozos en Santa Cruz el pasado martes dieron datos valiosos para que la policía pueda dar con los autores materiales del robo de computadoras y celulares en Entel y otros destrozos a instituciones públicas y democráticas. Sí, esas seis personas han dado datos muy interesantes, han brindado mucha información que está siendo procesada por la fiscalía, es valiosa realmente la información que han brindado a estas personas. Romero mantiene la posición de que los delincuentes que quemaron las instituciones públicas fueron contratados. Cámaras de videovigilancia apoyarán el trabajo de identificación. Eran delincuentes, ¿no es cierto?, pandilleros, como la derecha en Santa Cruz, el señor Ortiz, la gobernación, la derecha fascista en Santa Cruz que discrimina, que odia al indígena, al Coya, al Camba, al Kunumi, etc. Históricamente organiza sus grupos de choque, grupos a sueldo, pero bases sociales no tienen. La fiscalía de Santa Cruz inició las investigaciones. Tres fiscales son parte de esta comisión que investiga los disturbios. Y vamos a exigir al Ministerio Público y a la Justicia que se tomen medidas severas para sancionar drásticamente a los responsables de la violencia, ¿no es cierto?, porque la violencia fascista nosotros la vamos a responder con la vigencia de la institucionalidad y de las normas del Estado de Derecho. Es una vergüenza que los que se dicen demócratas que están luchando por el Estado de Derecho vayan a atacar instituciones, vayan a contratar pandilleros.